La criatura de la carretera. Historia de terror enviada por el trailero Cosme Gortés. Buenas noches. Mi nombre es Cosme. Esta es la peor experiencia que me ha pasado como trailero desde que tengo memoria. Hace como 30 años, transportaba trigo para su proceso. Ya saben, para hacer harina para pan y esas cosas. Siempre fui una persona tranquila, a pesar de las historias que contaban los compañeros acerca de espantos. Se me hacían hasta divertidas. Jamás imaginé que a mí me podría pasar algo semejante. Una de esas noches mientras manejaba, iba recordando las cosas que habían contado horas antes. A pesar de la música, no podía sacar de mi cabeza esas ideas. Fuimos varias las personas que atestiguamos lo que aconteció. Para ponerlos en contexto, íbamos a la costa, allá por Campeche. Era un cliente regular que ya tenía su tonelaje listo para ser transportado. Como ya era conocido nuestro, la plática siempre era cordial y amena. Eso nos daba cierto privilegio y nos excusaba hasta cierto punto en caso de algún percance. Siempre fueron buenos conmigo. Su finca estaba pegada a sus campos, por lo que, en lo que se cargaba, podíamos descansar y comer algo mientras charlábamos. Llegamos pasado el mediodía. Como saben, esa zona es muy calurosa. En esos días no había montacargas ni maquinaria como ahora. Los costales se subían a pulso en la plataforma, por lo que llevaba horas de atacar la carga. Estábamos comiendo y descansando, esperando solamente que nos dieran salida. Esa ocasión sí llevábamos acompañantes, debido a lo largo del trayecto. Era de noche cuando nos avisaron que la carga estaba lista. Ya habíamos comido y descansado lo suficiente, por lo que nos dirigimos a recibir nuestros encargos. Finalmente, antes de partir, bebimos un café con pan y nos preparamos para salir. Revisamos la carga y la aseguramos bien para no tener pérdidas. Estando todo bien, partimos de regreso. Conducíamos por la Federal. No había percances ni contratiempos. Íbamos tan cargados que la marcha sería lenta pero constante. De haber venido menos cargados, no hubiera sucedido nada. No llevábamos más de dos horas de camino, cuando la radio sonó. Era mi compañero llamándome, preguntando si podía ver lo que había frente a él. Le pregunté de qué se trataba. Solamente me dijo que era un animal, o algo parecido, muy raro. Eso me sacó de onda. Le pedí que lo describiera, pero no me supo decir exactamente cómo era. Ni bien me estaba comentando acerca de la criatura, cuando veía de un salto que se metió entre la vegetación de la selva, haciendo un ruido muy estruendoso. Iba muy cerca de mi compañero del frente, por lo que pude apreciar muy bien por dónde se metió ese animal, por la hierba aplastada que dejó a su paso. No lo vi, le dije. Le dimos vuelta la hoja y conversamos sobre lo que había pasado. Comenzamos a divagar sobre las noticias de clonación, que era la novedad en aquel entonces. Pensamos que era algo del gobierno que se les había escapado, o que los gabachos hacían sus experimentos aquí. Continuamos nuestro camino y olvidamos los sucesos como si nada. Quizás fue un mono o algún oso hormiguero. Quizás no lo vimos bien. Nada te prepara para ver de frente al terror mismo. El miedo siempre se presentaba de improvisto y sin avisar. Por la noche casi nadie circula por esos caminos. Menos carros de familiares. Eso te permite conducir a tus anchas hasta cierto punto. Por eso no uso los espejos. Pero esta vez que por reflejo lo hice, vi algo que me hizo gritar tan fuerte que mi acompañante chocó con el capo del camión. De noche en carretera cuando no hay tránsito local o foráneo, todo es oscuridad casi total. Solamente alumbraba o la luna o tus intermitentes laterales, marcando que vas lento. Justo esas luces me advirtieron sobre la silueta de algo o alguien que venía en la plataforma. Mi compañero se asomó a ver qué era, y de inmediato puso seguro y cerró la ventanilla rápidamente. Cuando lo miré, su cara era de terror absoluta. Respiraba lento y casi en llanto. Le pregunté qué había visto, pero no respondía. Fue hasta que le tomé el rostro y le dije que me mirara, cuando pudo reaccionar. Me dijo que había alguien o algo trepado en nuestra plataforma. Tomé el arrado y le avisé a mis compañeros que ahora era a mí lo que nos estaba pasando. Que quizás ese extraño animal había vuelto. Hasta ese momento, todos creíamos que era un animal. Comenzamos a disminuir la marcha al mismo tiempo. Temíamos que fuera algún polizón o un ladrón. Lo peor es que, si se caía, nos culparían a nosotros. Pero mi compañero insistía en que no nos separáramos. Que siguiéramos adelante. Luego hizo lo impensable. Sin importar que estuviera aterrorizado, volvió a asomarse a la parte trasera de mi camión. Así varias veces, sin importarle el miedo que lo embargaba. Se asomaba de vez en cuando para mantenernos al tanto de lo que pasaba detrás nuestro. En varias ocasiones casi se lleva el radio, pues decía a detalle lo que veía en la plataforma de mi tráiler. De pronto pegó un grito espantoso y justo dijo que esa cosa estaba mirándolo a los ojos. Con sus ojos irradiando un rojo intenso, nuevamente cerró la ventanilla y se quedó otra vez en una especie de shock. Soltó a llorar cuando dijo que levantó sus brazos para atraparlo, pero que estaba sujeto con cuatro patas al camión. Luego comenzó a rezar, torpe y apresuradamente. Tuvimos que acelerar la marcha como pudimos para salir de allí. Desgraciadamente, las carreteras del sur están llenas de curvas y pendientes. No hubo de otra que volver a bajar la marcha. No queríamos desempeñarnos con todo y carga. Recuerdo que por más que trataba de mantener mi cordura y mi calma, veía por el espejo a esa cosa acercándose poco a poco por el lado del copiloto. Cuando pude verlo mejor, noté que era lampiño. Tenía cicatrices por todos lados como si hubiera peleado varias veces con otros animales. Sus ojos eran rojos como decía mi acompañante, y sus orejas ruidas aún se mostraban largas y puntiagudas. Perdí la atención por un momento que casi nos cuesta la vida. Frené tan bruscamente que esa cosa salió volando proyectada hacia el camión de adelante. Por fin pude alumbrarlo. Era un ser realmente espantoso. Estaba totalmente sin ropa, pero no se veía un género definido en él. Como dije, estaba lleno de cicatrices. Sucio como si le hubieran atropellado varias veces. Tenía cuatro patas y dos brazos. Estábamos totalmente impactados al ver a esa horrenda criatura. Se movía tanto como un animal y una persona. Se me hizo eterno contemplar a tan pavorosa y horrible criatura. Ahora les tocaba a mis compañeros el sentir el verdadero temor. Pensamos que de alguna manera sería nuestro fin. Cuando salimos de un túnel, un tráiler venía en sentido contrario. La criatura saltó nuevamente a la maleza, como evitando que el camión le alumbrara directamente. Cuando entramos en el túnel, creíamos que esa cosa nos estaría esperando del otro lado. Pero no fue así. Continuamos el viaje aterrados y en alerta al resto del camino. Nunca se nos pudo olvidar lo que vimos esa madrugada en carretera. A pesar de todas las cosas que nos han contado, nada se compara con lo que vimos esa noche. Aunque los años han pasado, no se nos pueden borrar de la memoria su grotesca y bestial apariencia. Y aunque hay muchas leyendas, ninguna encaja ni se compara con eso. Muchas gracias por escuchar mi historia. El hombre de negro. Historia de terror enviada por el trailero Leonardo Luna. Las historias de camioneros son especialmente perturbadoras, debido a que en ocasiones las debemos enfrentar completamente solos. Me he hecho fan de los relatos que narra en su canal y los escucho cada vez que voy de viaje en mi tráiler. Me atreví a enviarles esta experiencia. En esta profesión de trailero, debo casi siempre estar tras el volante. Casi todo mi día se trata de conducir. Para las personas que no hayan manejado por mucho tiempo, debo decirles que las cosas se ponen mucho peor durante la noche. No solo se trata del cansancio y el trayecto. De que ya lleva sueño y el camión en ocasiones arrulla con su monótono sonido. Es por eso que me mantengo despierto escuchando sus relatos de terror mientras conduzco. Conozco a compañeros que al igual que tu servidor, nos iniciamos chavos en este trabajo, por lo que son muchos años ya de estar tras el volante. En casi 40 años he recorrido prácticamente todo el país. Conduzco rutas, caminos, atajos y paraderos. Hace tiempo traté de manejar colectivos, es decir camiones de pasajeros. Pero no era lo mismo. No me acostumbraba a eso. Era muy complicado y mejor me regresé a lo mío. No quería problemas y no me acostumbré a tener a tantas personas a mi responsabilidad. A pesar de que amo mi trabajo y que tengo tanta experiencia en ello, me han pasado algunas cosas inexplicables. Me refiero a cosas que pasan y no te las esperas. Eso hace que reacciones de manera instintiva con miedo y déjenme decirles que han sido bastante gruesas las cosas que me han pasado. Entiendo que hay personas en la audiencia que pueden creer que todo es debido al cansancio o que debido a las malas pasadas que uno ve visiones o algo así. Es válido o a causa de lo que se suelen meter los compas cuando están cansados. Pero a mí nunca me llamó la atención eso. Lo peor de haber vivido una experiencia de esa magnitud es que sabes que fue real porque venías en tus cinco sentidos. Tan real como mi propio camión si quieren verlo de esa manera. Pero basta de plática. Permítanme contarles una de las cosas que me ocurrieron. Por poco me cuesta la vida a mí y a otras personas. De hecho, esa ocasión transportaba refacciones automotrices por un contrato con una famosa marca azul de vehículos. Nuestra labor era llevar dichas refacciones a las plantas de armado en varios estados de la república. Había viajes frecuentes a esos destinos y podía llevármela leve, pues todo llevaba un plan de trabajo con sus controles de riesgo bien establecidos. A diferencia de ahora que nos fletamos para realizar viajes, estaba bajo contrato con sueldo neto y era buena la paga. Tanto como para no tener preocupaciones de ninguna clase. Como en toda empresa, las temporadas de venta eran las únicas veces que debíamos andar a la carrera, bajo presión de entrega a tiempo. Esa tarde en particular parece que había iniciado con el pie izquierdo. Desde temprano todo se me estuvo complicando. Solo faltaba, como dicen, que un perro me orinara. El despertador no sonó. Perdí mi teléfono. Se quemó mi almuerzo. En fin, para colmo el camión estaba poniéndose sensible. Llegué bastante tarde, por lo que recibí un regaño, pero eso no era lo malo, sino lo que vendría después. Me imagino que el destino me estaba tratando de decir que ese día no debía salir de casa. Algo así. Pero no hice caso a sus avisos. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Mi madre decía que a veces los espíritus de los ancestros nos cuidan para que no nos pase nada. Quizás debía hacerles caso y no salir, pero ahí estaba. Después de colocar mi huella en el reloj checador y acomodé mi camión para que el despachador me diera mi ruta. Me cargaron y embargaron la caja a mi tractocamión. Revisé que todo estuviera en orden y me dirigí rumbo a la ciudad de México. Sin importar las cosas que pasaron en la mañana, conduje alegre y escuchando música para entregar mi carga. Ni por un momento me imaginé que en algunas horas estaría muerto de miedo, totalmente solo y quién sabe dónde. Eran las 6.45 cuando partí de la empresa. Desde Guanajuato hasta México son normalmente 3 horas y cuarto. Tomamos en cuenta que de noche el tráfico es menos denso. Tenía todo calculado para entregar a tiempo, llegar, que me descargaran y volver. Pero eso no iba a pasar. Entre mayo y julio llueve mucho por esa zona. Eso provoca accidentes y me tocó retrasarme por un accidente en un kilómetro adelante entre un autobús y un camión de volteo. Lo malo de la lluvia y la carretera es que cuando pasa esto siempre se hace un cuello de botella y en ocasiones todos quieren pasar al mismo tiempo. Lo bueno que nadie había salido herido de gravedad. Por fortuna no había vidas que lamentar. Eso pasa cuando el piso está mojado y está oscuro. De repente sentí algo extraño al momento de pasar junto al accidente. Había personas en espera de otro transporte que los llevaran a su destino. No reparé en nadie hasta que vi a un hombre. No sé por qué pero me perturbó al instante. Estaba bastante más grande que los demás y al estar de pie detrás de todos hacía notarse aún más su gran estatura. Seguía lloviendo pero ese señor traía un tipo de sombrero muy extraño. No era un sombrero de vaquero o de campesino ni un gorro. Era una chistera. Un sombrero de copa alta portaba un abrigo muy largo con el que se tapaba la lluvia. Que casi le llegaría a los pies supongo. No quise ser indiscreto pero se notaba que ese amigo debía venir de algún país lejano. Pues no tenía apariencia de paisano. Lo atribuí a su estatura y su extraña ropa que nunca había visto por estos lares. Perdí la noción del tiempo viendo a ese sujeto. Por lo que mejor decidí seguir mi marcha y recuperar el tiempo perdido. Parecía que la mala suerte seguía. Algo me inquietaba pero no sabía que era. Algunos kilómetros adelante, de nuevo, un percance inesperado me estaba esperando. Ahora se trataba de una familia que habían sufrido una avería. Sin pensarlo me ofrecía ayudarles. La noche era ya bastante oscura. Llovía y la visibilidad no era favorable. Pero a lo lejos noté que algo se quemaba debido a un humo denso que se veía. Supongo sería medio kilómetro más adelante. Después de ayudarlos me apresuré un poco sabiendo que no habría tráfico. Y un compañero que venía detrás también se ofreció a ayudar. La familia contaba con dos niñas y sus papás. Una pequeña familia. Bajé con el exterior de la mano para mitigar las llamas. Siempre traigo dos de repuesto, pues no se sabe cuándo vas a necesitarlos en este trabajo. Quizás fue debido al trayecto o lo pesado del camino que el auto no aguantó más. El cofre estaba en llamas y en un rato el carro comenzó a quemarse. Por más que tratamos no pudimos hacer nada. En unos minutos el carrito se achicharró. Mejor decidimos ayudar a las personas. No fuera que esa cosa explotara y todo se volviera una tragedia mayor. Viendo cómo se quemaba, traté de llamar a alguien que pudiera brindarles una mejor ayuda. Para variar, no había para cuando llegaran hasta donde el accidente había pasado. Para colmo la señal era terrible y por radio no podíamos dar la ubicación precisa para su llegada. Obviamente todos temblaban de frío, pero especialmente del susto de lo que había pasado. Después de un rato y como nadie llegaba, buscamos la manera de llamar la atención de los conductores para ver quién podía darles una ayuda más adecuada. La visibilidad era muy poca sin luminarias y nosotros debíamos continuar nuestro viaje. Pero no podíamos dejar a esas personas a su suerte allí. Un compañero venía de entregar y nos dijo que podía pasar y ver en qué podía ayudar. Quizás echarles un aventón a algún poblado cercano y de allí sería más fácil moverse para ellos. No tardó mucho en llegar y respiré aliviado. Era un poco más de tiempo que había que recuperar. Estaba subiendo a mi cabina cuando esa sensación de miedo regresó con más fuerza. Me despedí de todos y continué con mi travesía. Pero la sensación no se iba. Estaba erizado. No sé por qué miré al espejo y allí estaba el hombre alto, con su abrigo y su sombrero negro, el que había visto en el accidente anterior. La oscuridad pudo más que el miedo. Bajé el vidrio, detuve el camión y me asomé cuanto pude hacia donde los había dejado. No era mi imaginación. Yo vi a ese hombre. Estaba seguro. ¿Cuándo había llegado hasta allí? Ningún auto ni camión había pasado al momento del incendio. Pero al volver a mirar, ese hombre ya no estaba. Eso me crispó los nervios aún más pues no era normal. Mi mente empezó a divagar. Pensé que era un ladrón que me quisiera robar o alguien a quien le gustaba hacer rapiña en los accidentes. Después de un momento continué manejando rumbo a mi destino. Pero no podía sacar de mi cabeza la figura de aquel extraño hombre. La verdad era realmente aterrador. Casi sobrenatural. Algo me impulsó a orar para relajarme un poco. Puse música y les confieso que hasta ese momento nunca tuve una experiencia sobrenatural. Sí había escuchado a los compas platicar de eso. Pero yo siempre me iba. No quería que la sugestión se apoderara de mí. Y ahora estaba pasando esto. Pero justo cuando pensé que había pasado lo peor. Estaba apenas por comenzar. Era ya de madrugada. Ya no me faltaba mucho para arribar a donde debía entregar mi pedido. Ya un poco más tranquilo. Comencé a intentar olvidarme de lo que había pasado horas atrás. Pero justo cuando creí que lo había superado, nuevamente se me hizo presente de la manera más aterradora y espeluznante posible. Mientras iba conduciendo, observé un bulto tirado al costado. Era un caballo. Casi siempre pasa que salen al camino y los atropellan. Aún agonizaba cuando pasé a su lado. Todo se puso aterrador cuando observé detenidamente la sombra que pensé que era de un árbol. Se trataba del mismo maldito hombre de negro. Estaba parado allí, como esperando que el pobre animal diera su último suspiro. Cuando las luces de mi camión le alumbraron, me sorprendió notar que aquel extraño hombre, aparte, iba descalzo, y pareciera que no tocaba el piso, sino flotaba. Al pasar algunos metros de él, noté su espantosa mirada, penetrante y pesada. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos, con un tono amarillento de rojas pupilas, lo hacían ver como un ser del laberno. Lógicamente el miedo pudo más y salía toda marcha de ese lugar. Por momentos me imaginaba a ese demoníaco espectro flotando y pegado en el camión para acabar conmigo. Mi imaginación me jugaba bromas o eso pensaba, pues el retrovisor me mostró que ese hombre o lo que fuera, no apartaba la mirada de mí ni un poco. Como pude finalicé mi viaje, realicé mi entrega, y al verme seriamente perturbado, mis compañeros no me quitaban la mirada de encima. Tan así que a mi alrededor se juntaron varios. Algunos decían que no era nadie más que la mismísima muerte, realizando su macabro trabajo. Otros que se trataba del hombre del sombrero. Pero se suponía que ese era una especie de ser sombra que no sale de las casas, por lo que se descartó y hasta hoy no sé exactamente lo que vi. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos cordiales. Amigos, hasta aquí la emisión de Traileros. Por favor cuéntenos en la caja de comentarios qué opinan al respecto de estas aterradoras historias. Nos ayudarías bastante a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ni un solo video nuevo. No olvides compartirnos con alguno de tus amigos o amigas. Me despido no sin antes recomendarles un nuevo video el cual aparecerá en pantalla. Esto fue Inframundo. Les deseo dulces pesadillas.